Un verdadero adorador sabe que Dios nunca desprecia la adoración Que brota de un corazón quebrantado, contrito y humillado En honor al amado Espíritu Santo, Kadosh Adonai ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Estoy sintiendo tu poder, Santo Espíritu de Dios Estoy sintiendo tu poder, que se mueve en mi ser Estoy sintiendo tu poder, Santo Espíritu de Dios Estoy sintiendo tu poder, que se mueve en mi ser Yo quiero más y más de ti Yo quiero más y más de ti Yo quiero más y más de tu poder Cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos juntos unánimes Y fueron todos llenos del Espíritu Santo Levanta tus manos al cielo En señal de victoria Y siente la presencia poderosa del Espíritu Santo ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Cristo vive! Estoy sintiendo tu poder, Santo Espíritu de Dios Estoy sintiendo tu poder, que se mueve en mi ser Estoy sintiendo tu poder, Santo Espíritu de Dios Estoy sintiendo tu poder, que se mueve en mi ser Yo quiero más y más de ti Yo quiero más de tu poder Yo quiero más y más de ti Yo quiero más de tu poder Yo quiero más y más de tu poder Yo quiero más y más de ti Yo quiero más y más de ti Yo quiero más de tu poder Cuando tu presencia desciende, Señor Las cadenas son rotas Las ataduras caen en el nombre de Jesús Ahora recibe tu sanidad Recibe tu milagro Más, más Recibelo ahora ¡Recibelo!